Bueno y desde muy temprano le damos a conocer a usted la lamentable noticia de un accidente en donde se vio involucrado un jovencito de 19 años quien pues perdió la vida al ser impactado por un vehículo que se dio a la fuga. Pues tenemos información de lo que ocurrió precisamente en la zona 6 capitalina Lourdes Arana nos actualiza sobre este caso. Adelante buenos días Lourdes. Así es y es que un percance vehicular que dejó a una persona fallecida ocurrió en la zona 6 esto probablemente por las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas. Para tener más detalles acerca de este fatal accidente me encuentro con el oficial Oscar Sánchez que nos dará detalles al respecto. Queremos dar a conocer que el conductor de la motocicleta con matrícula M196JHW fue colisionado por un vehículo que continuó su marcha a la llegada de efectivos de esta benemérita institución. Quienes le realizaron la evaluación correspondiente constataron de que el mismo había fallecido por politraumatismo. Por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes familiares acudieron al lugar del incidente y lo han identificado como Melvin Alexander González de 19 años de edad. Esta colisión ocurre en la 15 avenida y octava calle de la zona 6. Muchísimas gracias oficial. En este caso nosotros hacemos el llamado a todos los conductores especialmente a los que manejan motocicleta para que tengan precauciones. Esto tomando en cuenta de que en muchas ocasiones debido a la fuerte lluvia no se puede observar bien cuando pasan a la par de los vehículos. Esto podría haber provocado este percance y también a las personas que manejan vehículos de cuatro ruedas que tengan también la precaución de vida. Tomando en cuenta de que como en este caso se pierden vidas humanas. Es parte de la información que tengo al momento. Yo retorno a Estudios Centrales. Bueno, muchísimas gracias a Lourdes Aram.